No me detengas por favor, no me detenas Estoy atada a muchas cosas, no soy libre Y no puedo romper con todo, es imposible Si fuera fácil no tendrías que pedirme Dame más tiempo por favor, dame más tiempo No es suficiente para amarte como quiero Siempre me quedo a medias y me desespero Y las excusas que me das no las entiendo Pudiendo tener el paraíso Nos vemos solo por momentos pequeñitos Pudiendo tener todo el cielo Tú te conformas con que me, un pedacito Un pedacito de cielo, un pedacito de cielo Es todo lo que me das, cada vez que nos vemos No me detengas por favor, no me detengas Que frente a ti decirte no duele y me cuesta Dame más tiempo por favor, dame más tiempo No es suficiente para amarte como quiero Siempre me quedo a medias y me desespero Y las excusas que me das no las entiendo Pudiendo tener el paraíso Nos vemos solo por momentos pequeñitos Pudiendo tener todo el cielo Tú te conformas con que me, un pedacito Un pedacito de cielo, un pedacito de cielo Es todo lo que me das, cada vez que nos vemos Quédate unas horas por favor No me dejes sufriendo No me dejes muriendo No me dejes muriendo No te niegues la felicidad No me dejes sufriendo por favor Dame más, dame más tiempo Y gritar al mundo nuestro amor prohibido Ese secreto que tengo contigo No me dejes sufriendo por favor Dame más, dame más tiempo Dame de tu tiempo por favor Que no es suficiente No me dejes sufriendo por favor Dame más, dame más tiempo Que este amor no sea completo No nos quita la felicidad Pudiendo tener todo el cielo Tú te conformas con tener un pedacito Un pedacito de cielo, un pedacito de cielo Es todo lo que me das cada vez que nos vemos Cada vez que nos vemos